Cuento veinticuatro Lo que sucedió a un rey que quiso probar a sus tres hijos. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y díjole así. —Patronio, en mi casa se crían muchos mancebos, hijos de grandes señores, y otros, hijos de simples caballeros, en los cuales descubro cualidades muy singulares y variadas. Por vuestro buen entendimiento, os ruego me digáis de qué manera podré conocer cuáles de estos mancebos llegarán a ser hombres de provecho. —Señor conde —respondió Patronio—, esto es muy difícil de saber con certeza, pues no se puede conocer en seguridad nada del futuro, y lo que preguntáis atañe al futuro. —Sólo sabemos lo que se deduce de lo que se ve en los mozos por dentro y por fuera. Así vemos por fuera que las facciones, la apostura, el color, la forma del cuerpo y de todos los miembros reflejan la constitución de los órganos más importantes, como el corazón, el cerebro y el hígado. —Pero aunque estas señales son elocuentes, nada se sabe con certeza, pues pocas veces las señales concuerdan, sino que unas señalan una cosa y otras lo contrario, aunque generalmente las obras corresponden a lo que anuncian. —Los indicios más ciertos nos los da la cara y, sobre todo, los ojos, y también la apostura, que pocas veces nos engañan. Y no creáis que por apostura se entiende ser un hombre hermoso, pues hay muchos hombres que son hermosos y no tienen apostura varonil, y otros que son feos y tienen mucho garbo y mucha callardía. —La forma del cuerpo y de los miembros nos revela la complexión. De ella deducimos si el hombre será valiente o ligero. Pero aunque esto se vea desde fuera, no se ve cómo serán las obras. Por eso digo que estas son señales, lo que quiere decir que nos dan indicios, pero no nos dan seguridad, ya que la señal indica lo probable, pero no lo que forzosamente haya de pasar. —Estas son las señales que se ven por fuera y que, vuelvo a repetir, son siempre dudosas. Para que podáis conocer el carácter de los mozos por las de dentro, que son un poco más seguras, me gustaría que supierais cómo propó un rey moro a sus tres hijos para ver cuál de ellos debía sucederle. El conde le rogó que se lo contara. —Señor conde Lucanor —dijo Patronio—, un rey moro tenía tres hijos. Como entre los moros sucede al padre el hijo que él designa, cuando el rey llegó a la vejez, los hombres más ilustres del país pidieronle señalar a cuál de aquellos hijos quería que reinara después de él. El rey respondió que se lo diría a la vuelta de un mes. A los ocho o diez días le dijo una tarde al hijo mayor que a la mañana siguiente, muy temprano, quería salir con él a caballo. Efectivamente, el infante vino en busca del rey, pero no tan temprano como le había dicho. Su padre, al verle, le dijo que mandara a traer su ropa, que quería vestirse. El infante le dijo al camarero que trajera la ropa. Este le preguntó qué ropa quería. El infante fue a preguntárselo al rey, que respondió que quería la aljuba, lo que fue a decir al camarero, que preguntó qué almejía quería el rey. El infante volvió a preguntarlo. Esto sucedió con cada una de las prendas, yendo y viniendo el infante del rey al camarero, hasta que todo estuvo listo y, venido éste, vistió y calzó al rey. Cuando el rey estuvo vestido y calzado, mandó al infante que hiciera traer su caballo. El infante lo dijo al caballerizo, que preguntó que cuál quería el rey. El infante entonces lo fue a preguntar a su padre, y lo mismo hizo con la silla, el freno, la espada y las espuelas, es decir, con todo lo necesario para cabalgar. Ya listo todo, le dijo el rey al infante, que no podía salir de paseo, pero que fuera él por la ciudad y se fijara en todo lo que viera para contárselo. Cabalgó el infante, escoltado por los hombres más ilustres que había en la corte, y acompañado de muchas trompetas, tambores y otros instrumentos. De este modo, anduvo un rato por la ciudad. Cuando volvió, el rey le preguntó qué le parecía lo que había visto. Dijo que muy bien, pero que el ruido de los instrumentos le era muy molesto. A los pocos días, le mandó el rey al hijo segundo que viniese a él por la mañana. Así lo hizo el infante. El rey le sometió a las mismas pruebas que al hermano mayor. El infante dijo, como el otro, que la ciudad le parecía muy bien. No pasaron muchos días sin que el padre invitara al hijo menor a salir con él muy temprano. El infante se levantó antes de que el rey se despertara. Esperó a que lo hiciera, y entonces entró en su cámara a saludarle con la humildad y respeto que debía. El rey le pidió hiciese traer su ropa. El hijo menor le preguntó qué quería ponerse de vestir y calzar, y de una sola vez fue por ello y lo trajo, sin permitir que nadie más que él vistiera y calzara a su padre, dándole a entender que se alegraba mucho de vestirle, y que, por ser su hijo, era muy natural que lo hiciera. Cuando el rey estuvo vestido y calzado, le dijo que mandara traer su caballo. Él le preguntó qué caballo quería, y con qué silla y freno, y con cuál espada, y de quién quería ir acompañado, y no olvidó nada de lo que hacía falta preguntar. Hecho esto, lo trajo todo y lo ordenó todo como su padre le había mandado. Entonces le dijo el rey que ya no quería cabalgar, mas que fuera él, y le contara todo lo que viera. El infante cabalgó, acompañado por los cortesanos, como lo habían hecho los otros dos hijos. Nadie, sin embargo, sabía cuál era la intención del rey. Cuando el infante salió de palacio, mandó que le enseñaran el interior de la ciudad, las calles y el lugar donde su padre tenía su tesoro. Preguntó cuáles eran las cosas más notables de ella, y cuántos moradores y mezquitas tenía. Después salió al campo, mandó reunir todos los hombres de armas de a pie y de a caballo que su padre tenía, y les ordenó que hiciesen simulacros de batallas y otros juegos de armas. También vio los muros, torres y castillos de la ciudad. Cuando hubo visto todas estas cosas, se volvió a palacio. Al llegar el infante, era ya muy tarde. Preguntó el rey por lo que había visto. Contestóle el infante que, si no le molestaba, le diría la verdad. El padre le mandó que se la dijera, so pena de su bendición. El infante le dijo que, aunque siempre le creyó buen rey, se había convencido de que no lo era tanto, pues teniendo tanta y tan buena gente y tanto poder y tanto dinero, no se explicaba que todo el mundo no fuera ya suyo. Al rey le agradó mucho la franqueza de su tercer hijo, de modo que cuando llegó el momento de nombrar sucesor, dijo que nombraba al más pequeño. Hizo esto llevado por las señales que vio en cada uno. Aunque hubiera preferido que le sucediera uno de los otros, creyó más prudente designar a éste. Vos, señor conde Lucanor, si queréis saber qué mancebo será hombre de más provecho, fijaos en estas cosas, y de ellas podréis colegir algo, y aun algo es de lo que cada uno dará de sí. Al conde gustó mucho lo que Patronio le refirió. Como a don Juan le pareció este cuento muy bueno, lo hizo escribir en este libro, e hizo unos versos que dicen así. Por sus dichos y hechos puedes conocer lo que el mancebo llegará a ser.